hola qué tal muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero hablar como vieron el título de un nuevo juego nft en sí voy a compartirles mi opinión ojo es mi opinión personal antes de que comencemos el vídeo solamente estudiando mi punto de vista desde mi experiencia personal como tal quiere compartirles como tal mi punto de vista para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones referente a este juego algo que quiero aclarar y es que no se dejen llevar por los seguidores no se deben llevar por lo que hacen los grupos porque hay personas que antes de entrar a un juego nft como tal ven que el juego nft tiene tres mil miembros y es mil miembros del grupo y automáticamente cree que ya el juego nft va a durar qué sé yo seis meses diez meses cosa que está mal ya que hoy en día seguidores vistas likes comentarios miembros de grupos todo eso se puede comprar entonces no se deben llevar por los números bueno y haberles aclarado esto como tal en este canal yo me dedico a hablar referente a algunos juegos nft que me llamen la atención para sacar algún ingreso extra y también doy mi opinión referente a algunos juegos nft que yo considero que no me gustan o sea no me gustan para nada y comparto mi punto de vista ojo no tengo la verdad absoluta solamente les comparto mi punto de vista y ya ustedes son los que deciden qué hacer ya ustedes son los que deciden si básicamente compartir lo que yo digo o si básicamente estar en contra porque como ya les dije no tengo la verdad absoluta bueno pueden pasarse por los últimos vídeos que están muy interesantes les hablo sobre unos juegos nft que están muy interesantes también les comparto mi punto de vista referente al juego de titán arena que en sí ahí les comparto todo referente ese juego actualmente entonces puedes pasarte por ahí también tengo mi canal y grupo de telegram en la descripción del vídeo te puedes unir para que si estés al tanto bueno amigos que quería llegar yo con los seguidores bueno muy simple los seguidores se pueden comprar literalmente reacciones cualquier cosa tú puedes comprarla entonces no te llevar por los seguidores tampoco te llevar por los grupos como tal así que tú tienes que analizar básicamente tienes que usar esto que tienes acá a tu cabecita y comenzar a analizar y ver que puede ser rentable y que no y bueno amigos ahora vamos a bajar y después fijar que aquí nos hacen publicaciones que tienen sus reacciones y toda la cosa pero en sí vamos a lo que nos interesa a la página en sí en esta página podremos ver lo siguiente el diseño vamos a comenzar por ahí el diseño de la página es súper sencillo para un juego nft en los diseños de las páginas básicamente los juegos nft le meten mucho dinero por ejemplo aquí está este como te puedes fijar este titán arena en si este juego nft actualmente no se puede ganar dinero como tal debido a que se desplomó la economía pero como tal aquí puedes ver como ejemplo que esta plataforma si tiene un diseño es súper bien hecho ya tiene todo acá súper arreglado mientras que ésta mira solamente vean la comparativa compare mira aquí está la que yo estoy diciendo que en sí el diseño es súper súper básico para hacer un nft súper básico y bien está acá este es un nft que en su boom fue una locura total solamente vean este y vean este también la diferencia calidad básico literalmente qué pasa que si le damos clic también vamos al siguiente punto si le damos clic por acá a pc para ver lo que está haciendo el exe para computadora nos aparece esto y esto nos aparece en chino qué pasa bueno muy simple que literal cuando aparecen esas letras ya es como que una mala noticia porque a mí no me gusta mucho esas noticias así que no que es chino porque porque muchas personas de allá que crean plataformas crean cosas así que crean página mayormente los más famosos son páginas y bueno duran tres días una semana dos semanas pagando entre comillas y se van si hablamos de la página con esta página es básicamente un poco bueno si nos vamos a lo que le decía el equipo a ver cuál es el equipo de este juego cosa que no vemos acá en la página de presentación debería aparecer el equipo vamos a colocar este ejemplo bueno aquí no de ejemplo acá si nosotros bajamos podrá ver mucha información sobre el juego podríamos ver el equipo siempre los juegos nft como tal nos muestran el equipo los que están detrás del juego pero acá no nos muestran absolutamente nada nos hablan de los supuestos nfts nos dicen también del token de cómo va a funcionar que si comenzamos free to play porque supuestamente vamos a poder trabajar free to play básicamente haciendo pvp podremos ganar esta monedita se le invertimos al personaje y luego este personaje pasa a ser un nft como tal y ahí sí comenzaremos a ganar dinero supuestamente de esta manera es como va a funcionar el token y si bajamos aquí nos muestra el rockmax pero en ningún lado literalmente en ningún lado nos dicen quién es el equipo nada no nos mencionan nada referente al equipo y entonces si nosotros buscamos por acá y buscamos discord acá nos dice lo siguiente miren abrimos discord y nos dice que hay 851 miembros activos y nos dice que tienen más de 15 mil personas no se dejen llevar amigos en serio no se deben llevar por los números los números hoy en día se pueden comprar o no estoy diciendo que no haya orgánicos pueden haber orgánicos claro que sí pero en sí la cantidad como tal que está ahí de 15 mil personas lo dudo mucho y bueno también tengo entendido que los dueños de este juego nft son dueños de una aplicación que supuestamente tiene seis años en línea supuestamente estos dueños de esta aplicación son los que están creando este juego como tal y me parece raro que personas que tengan seis años con la aplicación saquen básicamente una página tan fea y directamente no se presenten ni siquiera en su presentación porque como tal esta es la presentación del juego tengo entendido también que este juego estará saliendo en los próximos 20 días como tal y ni siquiera nos presentan de quién es el equipo ni nada por el estilo entonces no me genera mucha seguridad quería compartirles mi punto de vista y bueno aquí está lo que viene haciendo el way paper y como tal el way paper tampoco nos hablan referente a los dueños de manera que no sabemos como tal no sabemos como tal quienes están detrás de este juego nft entonces a mi punto de vista yo lo veo mal veo el juego nft muy muy mal bueno tengo entendido también que está como que en desarrollo pero si este juego nft va a salir en los próximos 20 días o un mes que es lo que tengo entendido ya deberá haber tenido la plataforma por lo menos bien presentable que ya debieron haber presentado el equipo entre otras cosas pero como tal solamente el diseño de la plataforma me da mala espina y si voy para acá es bueno esto me da aún más mala espina que pasa que yo no tengo la verdad absoluta tampoco así que este juego nft puede que me mande a que me trae mis palabras y puede que dure varios meses como también este juego nft puede que dure dos semanas que es lo que yo considero que dure una semana dos semanas no creo que dure mucho tiempo es mi punto de vista nada más quería compartirlo con ustedes así que espero que lo entiendan de igual manera pueden dejar su opinión acabado en los comentarios que yo con mucho gusto estaré leyéndolos y bueno estaré respondiéndoles así que sin mucho más que decir espero les ha gustado muchísimo el vídeo si quieren más vídeos de este estilo directamente háganmelo saber en los comentarios recuerden que acá yo hablo de juegos nft que me llamen la atención para ganar dinero free to play o juegos nft como tal que me llamen la atención como tal y también doy mi opinión referente a algunos juegos que yo considero que no van por muy buen camino pero solamente les comparto mi punto de vista yo no tengo la verdad absoluta así que espero que haya quedado claro esto y espero que este vídeo informativo te haya servido para que tú puedas sacar tus propias conclusiones que en sí básicamente para eso es que he hecho este vídeo tú saques tus propias conclusiones quería compartirles mi punto de vista espero que haya entendido toda la perfección y nos vemos en la próxima chao chao